Buenos días amigos, aquí estamos de nuevo, hoy os vamos a enseñar el mercado del libramento de Setúbal, por supuesto, vivos en Setúbal. Está considerado uno de los mejores mercados del mundo y la verdad es que como casi todo lo que hay en Setúbal para nosotros es precioso. Allá al fondo podéis ver todo un azulejado, marido era de azulejado. Al fondo es lo profundo. Podéis ver todo aquello es un azulejado de cerámica, muy muy bonito. Luego os lo puse al cabo un poquito más para que lo veáis. Aquí vemos a un señor muy alto que está todo el mercado lleno de figuras así, uno se presenta al frutero, otro se presenta al caballero, etc. Otro a la pollera. Bueno, vamos a empezar a enseñaros un poquito que no queremos cansarnos. Vamos a ir, marido. Como veis todos son muchísimos puntos de fruta, fruta, versubias. Bueno, hay de todo, hay fruta, hay muchísimo pescado, hay queso, hay pan, hay carne también. Todo lo que comen los portugueses realmente está aquí. Hay un mercado, un mercado muy pequeño que tiene. Aquí os vamos a enseñar un pedazo impresionante, este pedazo de pescado. Mira, allí. Ustedes me lo deja allí. Mirad que pescado mar. No sé cuál es la verdad. La verdad es que el pescado aquí parece como la feria del pescado, más que un mercado normal normal y corriente. Porque hay pescados estos que vienen por la mañana y del mar directamente aquí. Bueno, vamos a ver. Otro pasteíto. Traburidito. Igual os cansáis de nosotros, pero es que esto de estar en el canterabro es lo que tienes. Vamos a ver. Mira, ves, yo creo que lo que estáis haciendo es una buena imagen. A ver si os enseña Carlos las banderas portuguesas. Tienen banderas portuguesas por todos los sitios. Da la sensación que están muy orgullosos de las banderas, como los suizos y como prácticamente todos los europeos. Menos nosotros. Menos nosotros. Que no da vergüenza lo que ganamos ya. Bueno, chicos, pues no sé si dejaros ya. Porque no queremos aportar. Adiós. Un beso.